que me cuentan los niños primero que nada antes de empezar este vídeo me gustaría agradecer a todas esas personas que me están dejando su like y comentarios en cada uno de los vídeos recordar también que si te gustan este tipo de vídeos puedes dejar un clic aquí donde dice suscribirse para más contenido recuerda darle clic a suscribirse que eso apoya muchísimo a este canal y que es gratis hombre es gratis y ya saliendo un poco del spam ustedes lo pidieron y aquí lo tienen un nuevo top esta vez hablando del fútbol club barcelona que como bien saben es uno de los equipos más importantes de europa y del mundo a lo largo de su historia importantísimos jugadores han vestido la camiseta blaugrana jugadores de la talla como maradona romario ronaldinho lionel messi rivaldo neymar y pare de contar han formado parte del equipo catalán en este vídeo hablaremos de los 10 máximos coladores del barcelona ángel arocha guillén fue un delantero canario que jugó en el barcelona desde la temporada 1926 hasta la 1933 y marcó la cantidad de 127 goles como dato curioso el oriundo de tenerife murió con tan solo 31 años de edad en la guerra civil española rivaldo con sus 130 goles se ubica en la novena posición uno de los partidos más memorables del brasileño fue contra el valencia en junio del 2001 donde marcó un gol de chilena inolvidable el balón de fronteburg rivaldo con el pecho de la chilena de rivaldo madre mía qué golazo lo que ha hecho rivaldo el camerunés samuel eto es sin duda uno de los mejores nueves de la historia de barcelona marcando goles importantes como por ejemplo ante el arsenal en parís y en roma ante el manchester united que ayudaron a conseguir dos orejonas al palmarés blaugrana anotó la cantidad de 131 goles y y y y y y Paulino Alcántara Paulino Alcántara es conocido como el primer delantero importante de la historia culé, jugó desde la temporada 1912 hasta la 1927 y agitó las redes en 134 ocasiones. Josep Escola jugó en dos periodos con el Barcelona, desde la temporada 1934 hasta la 1937 y luego desde la 1940 hasta la 1948 y se posiciona en el sexto lugar de la tabla histórica con sus 158 goles anotados. El hombre langosta como apodaban a Josep Sametier fue un jugador catalán que jugó con el Barcelona desde la temporada 1919 hasta la 1932 donde marcó 184 goles que lo ubican en la quinta posición. El uruguayo que formó parte de la histórica MSN y ganando un triplete en la temporada 2014-2015 se ha ganado el cariño Blaugrana con sus goles espectaculares de volea chilena y de tacón. Actualmente se encuentra en la cuarta posición pero con la posibilidad de seguir escalando posición y llegar al top 3. Entrando ya con el podio se encuentra en la tercera posición el húngaro Ladislao Kubala, jugador que marcó una época en la que ganó 5 copas de España. Y cuatro ligas marcó 194 goles. César Rodríguez Álvarez fue un futbolista español de los años 40 y 50 considerado uno de los mejores jugadores de toda la historia de España. Marcó la impresionante cifra de 232 goles como culé. Lionel Messi Lionel Messi no es sorpresa encontrar al argentino en la primera posición de este top. Con sus 622 goles, es decir casi 400 goles más que el ubicado en segunda posición es el artillero histórico del Barcelona. Es el máximo goleador en la Champions y de la Liga con el Barcelona y se ubica a 11 goles de superar a José Sametier como el máximo goleador del Barcelona en la Copa del Rey. También he visto al Barça con mucho miedo de hacer faltas muy cerca de su área y ahí pues intentan o evitan el... Y bueno estos fueron los máximos goleadores del Barcelona. ¿Cuál de estos jugadores es tu favorito? Déjamelo saber en la caja de comentarios y también puedes comentar que otro top te gustaría que comentara. Nos vemos en un próximo video.